Pero bueno, pero sin duda que el tema ha sido, no, nos ha dado mucha tristeza, algunos eligen despedirlo con una sonrisa, no, obviamente que entre esa sonrisa una cuestión de melancolía tiene que haber, y lo tengo en línea a un amigo, a Diego Topa. Hola Diego, ¿cómo estás? Pablo Lazo, te saluda Priscila Martínez, aquí AM540. Hola, ¿qué haces en mi vida? Hola. Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, con esta sensación, viste, que vengo diciendo en las notas, ¿no? Con esta sensación de tristeza, de vacío, de que algo, viste, de lo que pertenece a nuestra infancia, que está en nuestro corazón, se entristece, es real. Exacto. Pero bueno, hay que aprender a transmutar esto también, con una parte de nuestra infancia es tan grande, tan importante. Nada, el corazón queda con agujeritos, podríamos decirle, ¿no? Exacto. Así que nada, pero él siempre nos transmitió alegría, siempre humor, buena onda, humor sano, sobre todo. Yo creo que la mejor manera de recordarlo es con una sonrisa, porque siempre, siempre nos transmitía eso. Exacto. Exacto. Contame vos, ¿no? A vos, en tu infancia, ¿a qué te llevó? ¿a qué momento? A mí, bueno, en principio cuando era chiquito, tres años tenía, mi mamá y mi abuela me llevaron al programa, así que yo dejé mi chupete, mi chupetón, ¿no? Y vos fíjate, fíjate, Diego, cómo te acordás, porque viste que... Me acuerdo porque siempre fue como, vos le dejaste chupete a Carlitos Balayas, mi abuela tenía una foto. Este, y nada, es como esas cosas que te quedan como marcadas. Después de más grande, me acuerdo más todavía porque de más grande lleva mucho más de plata de vacaciones y también con mi otra abuela, con mi abuela Irene, me lo cruzaba en Playa Grande, ahí cerquita, él tenía su carpa y siempre estaba ahí caminando, saludando a todo el mundo, antes de sus shows, siempre con esa buena onda que lo caracterizaba. Claro. Y te imaginás el día de mañana, ¿no? Porque vos también has ido marcando la infancia de muchos, ¿no? Puedo dar fe de mis hijos, ¿no? Que todavía, viste, cuando vos le decís, o le muestro la foto, viste, te miran así, porque están en una etapa ya media más grande, ¿no? Que les gustan las cargadas, pero sin duda que ellos el día de mañana van a también saber y decir, yo mi infancia la pasé con Diego Topa. ¿Qué legado, no? Es un legado, ¿no? Una responsabilidad hermosa y te digo la verdad, el día que yo parta también de este mundo, ojalá todo el mundo te recuerde con este amor, con esa alegría, con esta cosa tan ingenua, ¿no? La verdad que perdurá en el corazón de la gente, de los más chiquitos, que hoy somos todos adultos, porque somos la mayoría mayores de 40, los que crecimos también con él. Nada, es como hermoso. Y él partió rodeado de amor, con su familia, o sea, vivió una vida hermosa, 97 años, y no está hace nada trabajando, o sea, imagínate. Un gran referente, una gran persona, generoso, buena gente de verdad, ¿viste? De esa gente que se va a extrañar. Sí, no tengo duda que se lo va a extrañar y mucho, ¿no? ¿Y crees que hay posibilidades? Bueno, vos lo haces, ¿no? Pero que sigan surgiendo más figuras, como sos vos, como son Piñón, la propia Panam, ¿qué puede llegar a salir? La verdad que somos pocos, somos pocos. Ah, yo lo pensaba eso, ¿no? Sabés que creo que lo que pasaba en nuestra época, cuando nosotros éramos más chiquitos, como con Carlitos Balá, Julieta Magaña, todo el equipo de Margarito Terebé, Piluso y Coquito, Patolandia, el mundo infantil, los referentes infantiles, dedicaban absolutamente su vida. Yo dedico mi vida, yo hace años que trabajo para esto, vos me conocés súper bien, no tengo ni que contarte nada porque conocés a mi familia también. Y no todo el mundo dedica su vida entera a esto. De verdad que es una decisión, es una elección de vida trabajar para los más chiquitos y para la familia. Y por ahí no todo el mundo quiere eso, ¿viste? En la carrera también es válido que quieras hacer otra cosa o que quieras hacer, ir por otros rumbos, ¿no? Yo amo lo que hago, la verdad que amo lo que hago y soy muy, pero muy feliz trabajando para las infancias, muy feliz. A mí lo que me llena el corazón y el alma trabajar para los más chiquitos y para la familia es único. Porque vos viste que a través de las redes no han surgido, digamos, nuevos, digamos, gente que haya surgido por las redes, ¿no? Me parece que no. ¿Cómo surgir por las redes? Claro, que me parece que por el lado de las redes no surgieron, digamos, gente que se dedique también así a los chicos. No sé si estoy equivocado, ¿no? Sí, la verdad que, qué sé yo, es todo tan distinto. Hoy cambió todo. Yo vengo de la vieja escuela y no sé cómo será lo de hoy. La verdad que no hay mucho. Todo está muy, muy volcado para lo que tiene que ver con la animación y todo eso, pero la gente como nosotros, de carne y hueso, los que ponemos el día a día, los que paramos en la calle, nos sacamos fotos, saludamos, los que generamos contenido real, una conexión directa, mirada a mirada, somos pocos, somos pocos. Sí, 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 sí. Y creo que también hay como un salto de los chicos de esta cuestión, no sé, como en mi caso me sentaba a ver Margarito Tereré, Carlito Balá, hasta te diría Titanes en el Rhin, si se quiere. Hay como un salto, porque más allá de algunos productos, pero no sé si... Yo, mirá, tengo a mi hijo de nueve y creo que mi hijo, bueno, creció con vos y crecieron también un poco con Piñón y yo no sé hoy quiénes, los chicos más chiquitos con quiénes están creciendo. No, por suerte seguimos nosotros por ahora, seguimos, porque de verdad que uno se trata de ayornar y actualizar todo el tiempo, para las nuevas generaciones, pero nuevos, nuevos, yo realmente no veo. Lo que sí veo por ahí es cosas como más de afuera, pero tiene que ver con, no sé, yo veo mucho, con mi hija veo muchas cosas de afuera, de Billions y todo eso, pero yo lo veo más como del momento, no veo que eso sigue para quedarse. Exacto, y no creo que tampoco en ellos les genere lo que les generas vos, ¿me entendés? O les genera un Piñón, viste, qué sé yo. Total. Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos, de pensar cómo habías vivido esto. Sentís así como un... Bueno, sé cuál va a ser tu respuesta, pero te la hago lo mismo. Que es un peso, digamos, esto, no está Carlito y todo, te miramos a vos, ¿no? Lo miramos a Piñón, a ver qué... Sí, no, es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Yo siempre lo tomo todo esto con mucho amor y sobre todo con mucho respeto, y más cuando parte alguien así, ¿no? También hay que... Al contrario, creo que uno, con todo lo que ellos dejaron, tenemos que seguir manteniéndolos vivos, de verdad, manteniendo vivo también el mensaje de... Claro. Panam, por suerte, pudo disfrutarlo también de poder hacer un show donde él estuvo con ella, ¿viste? Le dio años de vida también, de alegría, de conexión con el nuevo público. La verdad que en pandemia Laura hizo también un video donde yo pude participar con él, con Piñón, que se llama El Gallo, ¿viste? Entonces, nada, nos unió en un punto a Piñón y a mí y a Carlitos, y es un recuerdo hermoso. Yo se lo... De hecho, ayer le dije a Panam también, gracias por ese momentito también. Ayer hablé un poquito con Laura, ¿viste? Que ella es muy allegada, muy familia. Sí, se la vio muy afectada también. Se la vio muy afectada a Laura. Es que de verdad, ella estuvo muy cerquita, muy cerquita, y pudo disfrutarlo, ¿viste? Viste que en las giras, en el camarín, en los ensayos, uno hace más lazos todavía, así que, nada. Digo, ¿cómo se viene tu año? ¿Cómo te estás preparando la temporada? Mira, estoy con shows, estoy... Mañana estoy viajando para el lado de Corrientes, mañana muy temprano, hoy cierro mi show en la Expo Ahora Mamá, ahora a las 4 de la tarde, en un ratito ya me voy, y estoy preparando algunas cosas para Navidad, ¿viste? Para hacer algunas presentaciones con canciones navideñas. Ah, mirá qué lindo. Y nada, bastantes reuniones para ver en qué plataforma desembarco, con un programa, contento, con muchas ganas de hacer muchas cosas, así que preparando canciones nuevas. Sí, te vi ahí también en el jurado. Los tiempos cambiaron, ¿viste? Claro, te vi ahí en el jurado de Tinelli. No, me gusta, te digo, topa. Me invitaron y estuvo bueno. Me gusta, te digo, topa ahí en los programas. La verdad que eso me gusta y también ayuda a lo que estábamos charlando, ¿no? Ahí vi que te habías cruzado con Elegante, ¿no? Estuvo bueno, estuvo divertido. A mí me encanta. Siempre que me llamen, me divierte, me divierte poder participar. Volver, digamos, con algún formato para la tele, ¿es posible o no? Sí, estamos trabajando en eso, así que en breve, cuando tenga alguna data más, ya les voy a contar, pero sí estoy trabajando en eso. Pero cuando voy a decir estamos trabajando, es porque vos, ¿no? Lo buscas. Sí, a mí me gusta hablar en plural, porque nunca me gusta decir, estoy trabajando, siempre me gusta decir, porque tampoco soy solo, siempre estoy trabajando con un equipo de gente. No, no, no. Pero sí, estoy viendo con qué desembarcar nuevamente, porque después de un éxito tan grande como Junior Express y el restaurante Arnoldo, tengo que desembarcar con algo lindo. Claro, claro, porque sí, bueno. Nada, bueno, pero digo, tampoco te vuelves loco. También en ese sentido, obviamente hay que hacer lo que a usted gusta, pero vos ya sabés de esto y sabés cómo estoy impronta también, ¿no? En ese sentido. Bueno, y también nosotros tenemos que comprometernos, ¿no? Lo de los comunicadores, que cuando vos estés haciendo cosas así de este estilo, nosotros ayudarte a comunicarlo, ¿no? Porque me parece que también tiene que ser un trabajo en conjunto, pensando en los chicos, pensando en su infancia, pensando que figura como vos, lo alejan un ratito, ¿viste? Hasta del celular o de las cosas que son... Totalmente. Y los acerca un poco más a esa infancia pura que uno lo que busca, ¿no? Total, y que los acompañás fomentando la imaginación, los valores. Exacto. Y a mí lo que más me gusta siempre es eso, unir a la familia, unir a la familia. Que lo tenía Carlitos, eso. Todo el tiempo unía a la familia, unía con los sketchs, con la música. Por eso digo que Carlitos, por ejemplo, dejó una semilla en mí y es un gran faro. Claro. Como Julieta Magaña, como todos, porque de verdad que lo más importante es la familia y los amigos. Y hay que disfrutar esos momentos. Exacto, así es. Y nosotros lo disfrutábamos en familia, viéndote siempre, ¿no? A mí me encantaban tus sketchs. A mí me encantaban. La verdad que sí, yo también lo he disfrutado con ellos. Y también el poder disfrutarlo, porque por ejemplo, yo me siento ahora con mis hijos. A ver, algunas cosas. Y la verdad que usted no entende. Primero que no entende. Segundo, no entende cómo le divierte esas cosas. Y en cambio cuando nos juntábamos a ver Topa, ¿entendés? Yo me divertía, viéndote. Entonces para mí era doble placer, el de compartir con mis hijos. Yo sigo trabajando para eso. Para que los papás sigan disfrutando, sigan divirtiéndose con la música. Ahora saqué canciones nuevas que están en las plataformas digitales, que tienen que ver con eso. Saqué un homenaje a Gravis por Fumiliki. Así que bueno, en breve seguramente le dedicaré alguna canción a Carlitos. Seguro, seguro, seguro. Sí, y lo personal, la familia, agrandar la familia. Bien, feliz. Acá, no la están escuchando, porque estoy acá en la pista. Pero está, ¡papá, la comida! Muy cierto. O sea que agrandar la familia por ahora. Soy full papá. Agrandar la familia por ahora, ¿no? Sí, no, 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 por ahora estoy bien así. Imagínate que estoy disfrutando de esto, pero también volviendo a mi incertar en el trabajo. Así que nada, estoy buscando ese equilibrio. Más adelante no sé, pero por ahora estoy bien así. Ahora estoy bien. Bueno, te dejamos que comer. Le voy a darme comer. Te agradezco, como siempre, siempre es un placer estar en contacto con vos. Y contar con nosotros también para lo que te haga falta. Gracias, mi amor. Les mando un beso enorme para todos y un gestito de idea para el cielo. Así es, así es. Gracias. Gracias, Diego. Chau, chau. Ahí pasaba, digo, Topa, ¿no? Un poquito hablando de lo que significó para él, esto de Carlito Balá. Sí. Y también de esto, de los programas infantiles y de lo que no hay que dejar de perder esa mirada y que los chicos tampoco la pierdan. No, en absoluto. Que puedan seguir y lo puedan disfrutar. Exacto, sí.